En realidad son las pocas personas que están siendo, digamos, detenidas. En realidad son detenidas por la policía, se está actuando, sobre todo en casos de flagrancia, es decir, para llevarlo al criollo con la mano en la masa. Es decir, alguien que acaba de cometer un delito o está en proceso de cometer un delito es detenido por la policía. El problema que se está dando y que ha dado números la policía es que son algo así más de 400 causas que se han producido en flagrante delito y solamente algo así como 15 o 16 están con preventiva. El problema es que el Código Procesal Penal nuevo prevé un procedimiento abreviado para este tipo de casos que en un plazo de 15 o 20 días vos tenés, podrías tener condenados. No con preventiva en la penitenciaria, sino en todo caso en la penitenciaria con condena. Y el problema es que no se está cumpliendo con ese procedimiento. Los fiscales no están llevando adelante ese tipo de procedimiento. Que sería una muy buena respuesta, que de hecho la idea era esa, ¿no? Acelerar los plazos en casos donde si a vos te detienen están estando en la casa de alguien robando y no hay mucho que probar. Entonces, en estos casos simples no solo sirven para sacar causas, distraer personal de causas importantes que requieren mayor investigación y esta causa resolvó rápidamente y con condena. Desde el 2022 que empezó este código a funcionar, según lo que estuve averiguando, una sola vez se aplicó. ¿Por qué? Habría que preguntarle al Procurador General. Porque el Procurador General es el jefe de los fiscales y es quien imparte, de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público, imparte las directivas a los fiscales y el que decide sobre la política criminal. Si está esta herramienta, si está en el código de procedimiento, no se entiende por qué no la están usando. Por supuesto que será el Procurador quien deberá responder cuál es la razón por la cual no le está impartiendo las directivas a sus fiscales. Y los fiscales, bueno, no sé por qué no lo hacen, porque no tendrán personal suficiente, eso ya no saben. Entiendo que saben que existe eso en el código procesal, pero tampoco entiendo por qué no lo utilizan ellos sin necesidad de que el Procurador les baje ninguna directiva, porque eso es time, por lo tanto, lo tienen que usar. Podríamos decir que sí, que están incumpliendo con el uso de esa herramienta, de esa posibilidad que le está al código de obtener condenas en un plazo muy corto. La policía está actuando, está deteniendo gente, está cumpliendo y la justicia no está dando respuesta. En estos momentos, cuando siempre se le echa la culpa a la policía, en estos momentos la policía está cumpliendo, está dando respuestas rápidas ante hechos como estos de flagrante delito, mejor dicho. La que está fallando ahora es la justicia. La cantidad de gente que está saliendo hoy diciendo, comentando, amigos, parientes, que te dicen no, me robaron, no denuncié o denuncié, pero a las tres horas ya estaba, el chico que me robó ya estaba caminando por la calle, pasaba por el frente de mi casa y me amenazaba. Entonces, ¿y por qué lo ha dejado en libertad? Y por orden de un fiscal. Por lo tanto, en este caso, desde el 2022, quien tiene la acción, quien es el dueño de la acción penal es el Ministerio Público. Desde el procurador, que es la cabeza máxima, para abajo los fiscales. Y si ellos no están actuando, es decir, el Ministerio Público es el que está abonando esta sensación de inseguridad y que en muchos casos no es sensación, es real porque son víctimas de delitos. Desde el Ministerio lo que se puede hacer es seguir mejorando día a día, porque como siempre se puede mejorar, el accionario policial. Después ya, si los fiscales o el procurador, en cabeza del procurador, no piden ellos o ellos no tratan de generar un trabajo en conjunto, que muchas veces eso es lo que se hace. En otras provincias, el procurador trata de actuar en forma conjunta y coordinar los procedimientos con la policía y con el Ministerio de Seguridad e incluso capacitación en conjunto. Pero si no es él, también no son ellos el Ministerio más que seguir capacitando a la policía y mejorando el procedimiento. No se puede hacer, porque pensá que cuando se produce un hecho, o así sea que vos vayas y denuncias un hecho, el personal policial tiene que inmediatamente darle el conocimiento fiscal y ellos automáticamente se hacen cargo de la instrucción y de la investigación. Si ellos no investigan, el policía o a la policía no se le imparte instrucciones de averigua esto, investiga por este lado, que es también una de las quejas que hemos recibido en el Ministerio, y bueno, el Ministerio no se puede entrometer en otro poda. Los fiscales y el procurador son los que mandan, por decirlo con términos llanos, los que mandan a la policía. Y si ellos no se deciden a dar instrucciones, a investigar, la policía más que una vez que ya pasa el sumario a los fiscales ya no pueden hacer más nada, salvo lo que les instruya o lo que les pidan los fiscales.